Móvil de emergencias ¡Queremos comida! ¡Queremos comida! ¡Queremos comida! ¡Queremos comida! ¡Queremos comida! ¡Queremos comida! Anoche se reportaron varias protestas por la falta de comida en diferentes barrios y colonias de Tegucigalpa. En la colonia Cruz Roja, al sur de la capital, vecinos del lugar bloquearon el acceso, exigiendo alimentos. Yo sé cuántos niños hay aquí y no hay alimento, nos tienen olvidados. Y queremos que el día que vengan a repartir alimentos aquí, que no sea algo político. Que sea para cada casa, porque cada casa tiene necesidad y esto no es un problema de comunidad. Esto es un problema de gobierno, esto es un problema de país y es una crisis nacional. Entonces exigimos, porque aquí hay muchos niños que no tienen pañales, no tienen leche, no contamos con agua potable nosotras. Y también no hay alimentación. Y por eso estamos en esta protesta. Y si no nos escuchan, vamos a seguir haciendo protesta el tiempo que sea necesario. No nos queremos morir de coronavirus, pero tampoco nos queremos morir de hambre. En la protesta, decenas de menores salieron a la calle para ser escuchados. ¡Vecinos de varios barrios y colonias están solicitando alimentos al gobierno. Ante la ampliación del toque de queda, en la calle principal del barrio Villadelas, también hubo protestas con quema de llantas. De igual forma en la aldea Suyapa, barrio San Martín, Alto de la Cabaña, Colonia Villacristina, Sector 2, la Cantarero López y barrio Las Crucitas. Asimismo, en Alto de la Quesada, en Comayagüela, la manifestación fue enérgica por el mismo motivo. Tenemos 15 días de estar sin comida, sin agua, como pueden ver, aquí somos personas de la tercera edad, tenemos niños en la colonia, somos personas trabajadoras que trabajamos al día a día. Si hoy no trabajamos, pues no comemos. Y nosotros necesitamos que los ayuden y los apoyen con el agua, tenemos dos meses sin agua. Que vengan aquí el gobierno a darles comida, que vengan aquí y gracias a HCH que vinieron y reportaron aquí. Equipos policiales reportaron que este día se hará la exhumación de un hombre que fue encontrado semienterrado en el sector del sitio en Tegucigalpa. El cadáver fue descubierto por personas que de inmediato dieron aviso a las autoridades a través del 911. El hallazgo se reportó en el sector Las Marías, a la orilla de una quebrada en la zona de la colonia El Sitio. Al lugar se presentó agente de investigación junto al personal forense para tratar de realizar el trabajo del levantamiento legal. Se informó que el cuerpo está semienterrado, por lo tanto será hasta hoy que se realice la respectiva exhumación. Preocupados estaban anoche los vecinos del sector de Amarateca al desatarse un fuerte incendio forestal. El fuego avanzaba por todo el cerro, arrasando decenas de hectáreas de pino. Las enormes llamas levantaban con mayor fuerza, ayudadas por el viento. Aquí en la salida de Zambrano, el cual tenemos trabajando una unidad contra incendio con seis elementos. Lamentablemente no tenemos acceso a las unidades por la topografía del terreno y caminando con el personal y con herramientas manuales. El cordón de fuego prácticamente imparable se aproximaba rápidamente al sector Bosques de Zambrano. Anoche se reportó un enfrentamiento entre manifestantes y policías en la aldea Villa Vieja por la salida al oriente de Tegucigalpa. En el ataque, un menor de 17 años resultó herido por un proyectil disparado por un agente, según los denunciantes. De ahí ellos vinieron y repelaron contra ellos a tiro vivo. O sea, rebotaban en todas las paredes y por en medio de toda esta calle. Y hirieron un menor de edad. Él lo lleva en la pierna. Ahí lo lleva incrustado el tiro y no le salía ni sangre. Y el muchacho nos desmayaba. Tuvimos que hablarle al jefe de él para que lo movilizara. Y aún no estábamos quitándole el derecho de llevarlo. Sí, porque nosotros de mujeres bajamos y les dijimos que el chavo estaba grave. El afectado fue movilizado a bordo de un vehículo particular al materno infantil. Los denunciantes mostraron los casquillos de fusil regados en el lugar. Otro hombre también resultó con leves heridas, mismo que en su momento dijo no ameritar asistencia médica. La patilla hasta cruzaba tiro. Me pasó el tiro y yo salí corriendo ahí tranquilo. También le miramos que anda sangre en la parte de la frente. Una bala también, pero no le paro. ¿Escuirla? No, no le paro. La protesta se realizaba cerca de la posta policial, donde los vecinos de la aldea Villavieja solicitan alimentos ante la ampliación del toque de queda. Anoche en el marco del toque de queda fue la misma población que bloqueó la entrada y salida de Tegucigalpa al departamento de Olancho. Vecinos de la colonia Santa Teresita salieron a la calle para exigir alimentos ante la emergencia sanitaria por coronavirus. Hemos tomado la carretera a salida de Olancho porque vemos que nosotros tenemos una gran necesidad de alimentación. Nosotros tenemos personas de la tercera edad y niños que están muriendo de hambre, como ustedes lo pueden observar. Fuera cosa que ustedes entraran a la colonia, nosotros somos vecinos de la colonia Pía Santa Teresita, ¿verdad? Si no se compromete una autoridad del gobierno, ahorita conmigo, yo como presidente del patronato de la colonia, no les desalojamos la carretera a salida de Olancho. Son dos y tres días y aquí los vamos a manifestar. La protesta se realizó a la altura de la aldea Cerro Grande, donde hubo bloqueo de la carretera, con quema de llantas y otros obstáculos colocados en la vía. Limitaron el libre tránsito de vehículos. Se informó que las protestas continuarán en las próximas horas por la falta de alimentos. Con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Carlos Fernández, y en nombre de todo un equipo en turno, para HCH les informó Carlos Raudales Maradiaga. Buenos días. Móvil de emergencias.